Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo tutorial de Aula Virtual Centralina. Recordarán ustedes que en el tutorial anterior les hablé de los dos servicios que tiene la universidad puestos a disposición de nosotros como profesores a través del color electrónico institucional. Voy a centrarme en este video en lo que es el Office 365. Voy a magnificar esta ventana para poderla ver dentro de todos. Voy a seguir de la sesión para volver a entrar para que tú lo puedas ver. ¿Cómo accedemos nosotros a Office 365? Y en este caso, ¿cómo nosotros ingresamos, no es cierto? A especialmente el OneDrive, que es el recurso del que quiero hablar en este tutorial. Entonces, nosotros colocamos mail.uce.edu.es. Enter. En este instante nos dirige el navegador al sitio por el cual nosotros podemos revisar nuestro correo electrónico, donde colocamos nuestro usuario y nuestra contraseña. El usuario aquí debe ser incluido en la web. Le ponemos iniciar sesión. ¿Vale? ¿Queremos mantener la sesión iniciada? Sí. Esto significa de que no colocas cada vez que ingresas al servicio tu nombre de usuario y contraseña. ¿Vale? Entonces, si es que estás ya adentro, lo reconoces porque ves aquí el logo de nuestra universidad. UC nos pone Office 365 y acá arriba, pues fíjate la parte derecha, tienes tu fotografía, así que tú has colgado una y pues tu nombre. Bien, entonces aquí están todos los servicios de Office 365, al cual me voy a referir el día de hoy es algo llamado OneDrive. OneDrive es un sitio en la nube, es un sitio en los servidores de Microsoft, en el sitio donde nosotros como profesores podemos colocar nuestros archivos. Esto piensa que es como un repositorio de información. Es aquí donde yo te recomiendo ahora colocar la información que vas a compartir con tus estudiantes. Que has hecho un PDF, lo colgas en OneDrive. Que tienes presentaciones para compartir con tus estudiantes, lo pones en OneDrive. Que tienes, qué sé yo, tareas, ejercicios, talleres, los siete escritos en el proceso de palabras, lo colocas en el OneDrive. Es decir, todo lo que son documentos, imagínate, un PDF, un Word, un PowerPoint que tú tengas de tus clases, pues lo vas a colocar aquí en OneDrive. ¿Cómo se hace esto? Le ingresamos y le hacemos un clic en OneDrive. En ese instante el sistema pues nos lleva a este espacio en la nube de Microsoft y como tú puedes ver es como tener un disco duro. Imagínate, es como tener un espacio, ¿sí? En la nube, en los servidores de Microsoft donde nosotros vamos a poder organizar nuestros documentos por carpetas. Imagínate que si yo puedes poner carpeta de la materia de psicología clínica y otra carpeta que diga carpeta de economía, etcétera. O tener los documentos así sueltos, ¿no? Entonces, ¿cómo colocar documentos aquí dentro de OneDrive? Tienes la opción de colocar un nuevo documento. Fíjate, puedes hacer un documento de Word, un libro de Excel, un PowerPoint, ¿vale? O cargar documentos desde tu computadora. Cargar toda una carpeta de documentos o cargar archivo por archivo, ¿ok? Entonces, uno de los requisitos que nosotros teníamos para empezar a Ola Virtual Centralina es que tú tengas ya la mayoría de tus documentos digitalizados para poder cargarlos aquí. Entonces, fíjate, yo ya tengo varias carpetas hechas. Puede ser que a ti te aparezca vacío este espacio, no lo sé, dependiendo qué uso le hayas dado, ¿sí? Entonces, voy a hacer el ejemplo de cómo cargar un archivo. Me voy aquí a la parte superior para cargar un archivo que ya tengo en mi computadora. Selecciono archivos. En ese instante se me abre una ventana emergente en la cual, ¿no es cierto?, veo mi disco duro de la computadora. Entonces, fíjate, voy acá, aquí tengo mi carpeta de la universidad. Busco una clase, imaginémonos una presentación, un PDF, alguno que yo tenga. Imaginémonos, por ejemplo, ah, ¿dónde está? Voy a cargar esto de qué es del aula de esta, por ejemplo. Pero aquí te aparecerán otros nombres de tu asignatura. Le colocas a abrir, ¿sí? Va a tardar un tiempo en cargarse, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del documento hasta que te aparece aquí el mensaje que te dice, se cargó un elemento en documentos. Lo buscamos y mira, aquí lo encuentras, ¿no es cierto? Aquí está el PowerPoint que acabamos de cargar desde nuestra computadora. Muy bien, sabemos de qué es nuevo, ¿por qué? Porque tiene estas tres niñitas azules. ¿Cuál es la ventaja de tener los documentos aquí en el OneDrive de la universidad? Que estamos poniendo la carga de los documentos en el servidor de Microsoft. Es un servidor seguro. ¿Quién puede ver estos documentos? Absolutamente solo tú, ¿sí? ¿Por qué? Porque es tu espacio privado. Fíjate que aquí aparece a un lado que es privado, 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 privado. Es decir, solo tú lo puedes ver. Si quieres compartir este documento, fíjate, nos van a aparecer aquí esta opción como de la flechita en un cuadrito que dice compartir el elemento seleccionado con otras personas. Si le das un clic aquí, ¿verdad? Te dice, a ver, ¿con quién quiere compartir esto? Puede ser que le quieras enviar, imagínate que has cargado el sílabo de tu asignatura y que le quieres compartir este documento a tu director de carrera. Aquí escribes la dirección electrónica del director de carrera, ¿sí? Si es que no quieres escribir el nombre de una persona, ¿no es cierto? Puedes copiar el vínculo, ¿sí? Al copiar el vínculo es una dirección, pues, inentendible de internet. Fíjate, ¿sí? Aquí la tienes. Inentendible para nosotros, pero para las máquinas, para el internet lo entiendo perfecto. Y no pones copiar. Y esto ya se puede compartir sin problema en tu aula virtual. Entonces, de esta manera de compartir el documento es como tú cargas en OneDrive la información y luego en el aula virtual, que para eso será otro tutorial, tú podrás tener este documento a disposición para que tu estudiante se lo descargue. Listo. Entonces, esta es una de las funciones que tiene OneDrive. Y mi recomendación es que cargues aquí todo el material de clase que tengas en digital, sea este, PDFs, sean documentos de Word, sean presentaciones de PowerPoint y lo puedes ir organizando por carteles.